¡Rólense ya! No hablen los dos que no les entiendo. ¿Cuál es el motivo para estar tan contentos? Usted disculpen a mi doña, pero es que le tenemos una buena noticia. Acabamos de ver un camión lleno de reces ahí en la carretera nueva y al Chaparral. Santos la hizo buena construyendo esa carretera. Vamos a poder robarnos todas las reces que queramos regaladas. ¡Ya cállate! ¿Qué es el sitio, Toque? No puedes gritar lo más fuerte. No quiero que vengan a decirme esas estupideces aquí, a esta casa. Aquí las paredes oyen, ¿entendieron? Váyanse al miedo y ahí hablamos. Órale, ahuequen el ala. Vámonos. ¡Carta! 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 Llegó una carta para don Santos. ¡Dámela que yo la... Para mí. ¡Bárbara! Eso no se hace. ¿Por qué le abres la correspondencia al patrón? ¿Y por qué no? Mi hombre no me guarda secretos. O al menos eso es lo que me hace creer. ¿Qué pasa? Un anónimo. Un anónimo para Santos de Usaquín. Le. Santos losardo, usted no tiene idea de quién es esa mujer con quien usted duerme. Si supiera lo que ella ha hecho, se horrorizaría. Tenga mucho cuidado. Doña Bárbara es una asesina. ¿Quién puedo mandarle esto a Santos? ¿Quién?